El mensaje para los maestros, para los maestros de sexto, para las escuelas, para los directores de escuelas y para las familias. Con el mismo ánimo de siempre, acompañando este proceso de parte de la inspección departamental, para que los maestros se sientan acompañados, se sientan que pueden estar seguros de hacer las consultas que requieran, que la familia también no pierda ese contacto con la escuela y no tengan dudas en preguntar. En preguntar y hacer, como decía Carlos, tratar de hacer la mejor opción para la continuidad, que es lo que nosotros pretendemos, la continuidad de la educación de cada uno de nuestros alumnos. Así que, que este sea un proceso natural en que los alumnos continúan su escolaridad, yendo y eligiendo la mejor opción que puedan y con el acompañamiento que van a tener y que van a continuar teniendo en su proyección educativa. Así que, apostando a la continuidad educativa, a las trayectorias de nuestros alumnos, el trabajo que les pedimos de todos, de estar atentos, de estar abiertos a las preguntas, y de estar en contacto los maestros, las direcciones escolares y las familias, para transitar sin cambios abruptos en este proceso de continuidad de la escolaridad de nuestros alumnos. Vengo a resaltar la importancia de lo que es esta herramienta desde la plataforma Gurí, la preinscripción temprana de los chiquilines que culminan un ciclo en lo que es el nuevo plan de lo que es la educación básica integrada, que pasan ahora los centros de media al grado séptimo, en lo cual desde UTU, en lo que tenemos las ofertas abiertas en Tacuarembó, tenemos como una gran novedad en nuestra escuela agraria de Tacuarembó, un séptimo rural extendido, que son chiquilines que concurren al centro, y luego culminado el horario, se retiran y vuelven a sus casas. La misma propuesta seguimos también, se prescribió un grupo también, para iniciar lo que es el ciclo nuevamente en Villa Las Tocas de Carahuatá, con un séptimo rural extendido también, en el cual ya había uno al principio de este año, en el año 2022, cual pasa en octavo. Ahora vamos a tener séptimo y octavo. También tenemos, en esta preinscripción de UTU, nos permite también ofrecer lo que es la formación profesional básica, plan 21, en la Escuela Técnica Superior de Tacuarembó, tenemos un plan de un FPV, como se dice, 21 alimentación. Y bueno, y también la oferta es, se extiende por todas las escuelas del departamento, las cuales ofrecen cursos de EBI, de enseñanza básica. También no podemos olvidarnos, también tenemos en Paso de los Toros, con dos grupos de EBI, de séptimos, para que las familias allí también puedan hacer opción de nuestra oferta. Destacar que este periodo de preinscripción es el momento en que tanto los centros educativos como las familias tienen la posibilidad de planificar y organizar el comienzo del año, lectivo 2024. Sabemos que en marzo, cuando comienzan las clases, las familias necesitan organizar sus vidas de alguna forma y es una tranquilidad tener certeza ya de dónde está inscripto su hijo, a qué centro lo va a mandar. Y lo mismo nos sucede a nosotros en las instituciones educativas. Tener la certeza de que tenemos lugar y tenemos una propuesta adecuada para esos chiquilines que tenemos inscriptos y que no sea algo de último momento que los tenemos que estar trasladando de institución. Entonces, es eso, resaltar la importancia, como dijo Juan, que las familias se acerquen a las escuelas, los maestros están haciendo las reuniones correspondientes con los padres para asesorarlos, para ayudarlos con la plataforma, para explicarles. Puede haber algún inconveniente de repente con la plataforma, mismo con la aplicación de Gurí, se puede hacer desde el celular, pero que se acerquen a las instituciones, hablen con los directores y pregunten, como dijo Felipe, cuál es la oferta, la oferta que de repente, no solo por cercanía, sino también por la propuesta educativa que tiene. Cuál es la que quiero para mi hijo. Cuál es la que quiero para mi hijo.